Los sabores, olores y colores de mi municipio son el mosaico perfecto de un domingo de plaza para recibir al visitante, donde nuestros campesinos ofrecen sus productos, limas, guamuchi, cacahuate, elotes, hortalizas, semillas, utensilios de barro, palma o madera, y las bellas flores, que tendrán como fin adornar algún altar en cada hogar o en el templo patronal. Somos una tierra bendecida por nuestro sur supremo, el espacio ideal para practicar deportes ecoturísticos y senderismo, pues contamos con la ruta del maguey y la ruta del jaguar. Infinidad de bellezas naturales y aguas cristalinas como las pozas azules de Mixtlancinco, que bañan nuestra tierra fértil donde todo abunda y alimentan la sed del campesino. 24 localidades conforman la arteria de este tejido cultural. Somos artesanos de nuestro propio destino, somos amantes de un buen mezcal y somos cuna de talentos para crear y soñar. Nací en un pueblo con historia y tradición, donde la fe prevalece en mis paisanos. Son más de 30 danzas que conforman los ríos de color y a señora Santa Ana dedican su sonido. Y entre calles y callejones lanzan sus poderosos rugidos, un estruendoso chirrión y el sonar de una flauta y un tambor. Mochitlán, el lugar donde todo abunda. Mochitlán, un pueblo con encanto. Soy Ana Estrella Larcón Jiménez. Ven y enamórate de Mochitlán.